Queremos hablar, ya cerrando este año, de lo que son los hábitos de lectura de nosotros los paraguayos. Leímos mucho, leímos un poco más, por lo menos este año, seguimos en comparación a otros países de la región, teniendo un índice de lectura que deja un poquito que desear. Todo esto nos va a comentar Fernando Benítez, ¿cómo estás Fer? Bienvenido. Muchas gracias, Denise, muy amable, un saludo para toda la audiencia también, y bueno, aquí a disposición. Bueno, sabemos que como editor y como propietario de Libros para Todos, manejas mucha estadística y tenés mucha data de lo que nos gusta, y no tanto a los lectores paraguayos. Hablando un poquito primero de la cantidad, ¿estamos leyendo más? Sí, a ver, yo quiero hacerte un breve repaso de lo que ocurre a veces con la información y la estadística. Ok. Siéndote absolutamente honesto, no manejamos demasiados números confiables y con fuentes científicas apropiadas. Manejamos más bien un conocimiento empírico que está basado en lo que nosotros mismos vemos y hacemos según el negocio y según las empresas. Entiendo. O sea, los que estamos en el mundo del libro tenemos un concepto y una idea y cada uno desde su mirada. Yo tengo la mía, ¿verdad? Que es ciertamente un poco más subjetiva, pero no existe demasiada referencia en relación a estadísticas, como en algún momento se publicó, ¿no? Se lee 0.20 libros por año y todo eso. Esas en realidad son estadísticas que se tomaron con algunas muestras que no determinan demasiado. Ahora bien, ¿cómo se puede medir si leemos más o leemos menos? Es muy simple. O sea, es nuestro entorno lo que nos va dictando eso. Ahora, no hace falta estar en el negocio del libro, hace falta ver, ver los niveles académicos, ver los niveles formativos en la familia, ver si existen bibliotecas en las casas, cuántos de nuestros amigos tienen una pequeña biblioteca, cuántos de ellos leen, cuántos les inculcan a sus hijos el hábito de la lectura, cuántos utilizan sus espacios libres para leer en vez de hacer otra cosa, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ahí uno se va dando cuenta. Ahora bien, desde una posición comercial, ¿verdad? Dentro del negocio del rubro, yo te podría decir que sí, definitivamente se está leyendo mucho más. Y sobre todo esta generación que va viniendo increíblemente, que a veces se la critiquen mucho y que los millennials y la tecnología son muy conscientes acerca de los hábitos de lectura. Solo que quizás no tienen los mismos hábitos que generaciones previas como la nuestra o las anteriores, que estábamos más acostumbrados al formato de papel y todo eso. Ellos leen mucho más a través de redes, leen mucha información, leen muchas noticias. Pero el libro físico en sí, quizás no demasiado, ellos recurren a otros formatos. Pero yo creo que si hacemos una comparativa de 10, 15 años atrás y sin lugar a dudas se lee mucho más hoy. Bueno, yo recuerdo que gran parte de mis compañeros de colegio, hablando un poquito de mi generación, se quedaban con los libros que la malla curricular les obligaba a leer en el año. Los chicos hoy día están saliendo de esa lectura obligatoria y están yendo más allá, están eligiendo ellos mismos, por ejemplo, estas sagas para adolescentes, estas sagas juveniles, arrastran, digamos, mucho al lector joven paraguayo. Yo creo que sí a todos los lectores jóvenes en el mundo en general. O sea, todo suceso importante como lo fue Harry Potter, por ejemplo, que tuvo ocho libros, o sea, siete y un octavo y medio forzadito. Pero el total de los libros que tuvo hoy día se siguen vendiendo, eso se sabe. Y los youtubers son nuestros aliados comerciales, porque los youtubers ayudan a vender. Pero es muy loco, hay youtubers que lanzan libros y yo me pregunto, ¿qué tal? ¿Sobre qué escriben? O sea, ¿son libros de calidad? ¿Son libros que medio...? Bueno, a ver, son libros de entretenimiento mayormente, ellos escriben sobre lo que hacen, ¿verdad? De repente si hay un canal sobre viajes, hablan de eso, si es un canal sobre, qué sé yo, un entretenimiento, un tipo de entretenimiento específico también. Y algunos que otros, como por ejemplo el caso de Germán Garmendia, que había escrito un libro primero que era humorístico, decidió escribir una novela. Escribió una novela, ¿verdad? Entonces, de repente utilizan también el nombre que tienen para dar el salto a probar, digamos, cosas nuevas. ¡Qué genial! Pero yo me quería detener brevemente en lo que me dijiste antes, que es lo de la lectura obligatoria en el colegio, pues eso es muy importante. Yo creo que es una mala idea, ¿verdad? Creo que es una pésima idea la lectura obligatoria. En realidad, creo que es una pésima idea obligar a leer. Creo que tenemos que nosotros inducir, incentivar a los chicos e inducirlos a la lectura, pero con otros métodos, con otros formatos. Resulta ser que los profesores que no están en una actualización constante o que no se interesan mucho por este tema, simplemente hacen lo más fácil. Ven que dice la malla, agarran, toman dos o tres libros y dicen, bueno, lean esto y vienen y hacen la tarea. Y no se involucran con la lectura en sí. Y a veces yo estoy casi seguro ni siquiera tienen idea de qué se tratan los libros. Entonces es un gran problema. Y darle a un chico preadolescente, un niño, un preadolescente, un adolescente, el Quijote o yo el Supremo, es condenarlos a muy probablemente terminar detestando la lectura posteriormente, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es que sean amigos de los libros. Es decir, ir llevándolos por el camino que a ellos les gusta, el entretenimiento. ¿Por qué no las plataformas, los youtubers, despreciar eso, va a llevarnos al mismo camino que nos llevó despreciar las redes sociales en su momento. Todo el mundo decía, no, esto va a ser un desastre y finalmente se terminaron imponiendo. Pero justamente estos libros que mencionaste como ejemplo, que muchas veces nos hacen leer en los colegios, a mí propiamente me hicieron leer el Quijote. Finalmente los profesores terminaron dándonos como una versión breve o adaptada al Quijote para adolescentes. Pero son decisiones que toman los profesores o el MEC directamente sugiere u obliga a los profesores a elegir esos libros para sus estudiantes. Los profesores directamente, directamente. Tienen carta verde ellos para decidir. El MEC tiene algunos lineamientos y dentro de la malla curricular existen, digamos que algunas opciones, algunas variedades que son sugeridas por el MEC. Pero en realidad cada profesor, por eso yo creo que es muy importante que cada profesor tome en cuenta esto y se interiorice. Nosotros estamos a su disposición para ayudarlos. Nos pasa muchísimas veces que llegan los padres desesperados a la casa. Todos los que nos están viendo saben, llegan a nuestras tiendas y nos dicen a mi hijo le pidieron este libro en el colegio. El libro se dejó de editar en el año 85. Dios mío, el profesor nunca se actualizó, jamás. No tiene idea y fuerza. Qué bueno que se consiga una foto, que se arregle el alumno. Y eso no está bien, ¿verdad? El profesor está justamente para acompañar el proceso y más hoy en día, que cada vez se haría menos indispensable su labor. Entonces, con más razón, si el profesor quiere volver a tomar ese estatus de importancia y de relevancia dentro del proceso de desarrollo académico, lo que tiene que hacer es involucrarse más todavía y conocer. Por eso nosotros estamos para ayudarlos. Esto no es, digamos, una crítica despiadada, porque trabajamos con profesores también. Es simplemente ponernos en contexto y que la realidad nos dice hoy que esa es una carencia que tenemos desde uno de los lados. Después está el lado familiar también. Claro, por supuesto. Ahora, si hablamos de autores paraguayos, ¿cuáles, según tu experiencia, son los que actualmente más está leyendo la gente? Bueno, a ver, nosotros no tenemos una producción literaria demasiado significativa porque es una cadena, es un círculo. Al no tener un mercado muy grande, las editoriales se cierran a poder, digamos, editar a más autores. Entonces, ¿qué ocurre? Los autores no tienen un espacio al cual recurrir, digamos, para poder hacer sus publicaciones. Entonces, ellos, como no pueden publicar, no tienen el dinero para autopublicarse, digamos, entonces se complica y yo digo que hay mucho talento perdido por el camino. Ahora bien, de los que llegan y de los que están llegando, hay cosas nuevas interesantes, pero sobre todo en el campo histórico, ¿verdad? Nosotros en el campo de la narrativa, de lo que conocemos como literatura, cuentos, novelas y demás, allí no tenemos demasiado, aunque hay algunas cosas nuevas, mayormente allí recurrimos a los clásicos, ¿verdad? Allí tenemos siempre, yo digo que está Augusto Roabastos y muy lejos después viene el resto. Entiendo. De los autores, por buenos y geniales que hayan sido, lo de Roa fue absolutamente diferente, o sea, es excepcional. Entonces tenemos a Roa, después tenemos, qué sé yo, a Elio Vera, tenemos a Cazaxia, tenemos a otros autores, a Leymora, además, Josefina Plá, que es una paraguaya adoptada, digamos, o Barret también, ¿verdad? Rafael Barret. Pero no tenemos hoy día, digamos, una producción en el campo de la narrativa muy grande. De cualquier manera hay cosas nuevas. Perdón, sí. Sean fenómenos como salta la noticia del Premio Nacional de Literatura este año con tal novela, ¿va la gente buscando esa novela? Sí, pero es un entusiasmo efímero. Lamentablemente, es un entusiasmo efímero, porque ahí también yo creo que hay un trabajo pendiente y ahí sí tenemos que hacer una autocrítica a los libreros, los editores y las cámaras de libros que existen en nuestro país. Carecemos de promoción suficiente, pero carecemos de esto, ¿verdad? O sea, de este acercamiento con los medios de comunicación, ¿verdad? Yo siempre agradezco, y a vos en este caso infinitamente, el espacio, porque nos permite a nosotros también mostrar y mostrar otra cara. Nuestra empresa buscó desde un comienzo mostrar otra cara acerca de la conexión entre libro y persona, que siempre era una cosa como aburrida, muy culturosa, ¿verdad? Como que el libro reflejaba solamente intelectualidad, y ahí lo tienen a Martini, ¿verdad? O sea, bailando gachaca al final. Sí, sí, sí. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad un libro no necesariamente está conectado con una persona seria o aburrida. Un libro está conectado con una persona enriquecida en su intelecto. Exacto. Que puede usarlo hasta para mejorar su sentido del humor, inclusive, ¿verdad? O sea, el libro es la mejor forma, la mejor manera que se tiene a nivel de comunicación para enriquecer el conocimiento. Yo aprecio las redes, además, soy un loco en las redes sociales, me encanta, YouTube, veo todo, Twitter, qué sé yo. Pero sigo insistiendo en que si yo quiero profundizar en un tema, la única fuente segura sigue siendo un libro. Y a nivel costos, ¿cómo andamos? Porque unos años atrás la gente decía, no, yo voy a Buenos Aires a comprar libros porque acá son muy caros. ¿Esa barrera ya se fue superando de a poquito o sigue estando? Tema muy interesante, voy a tratar de resumírtelo brevemente. Esa comparación es una comparación injusta. Porque nosotros, es como que, a ver, tratemos de comparar por qué nosotros no jugamos al básquet como se juega en la NBA. O sea, digamos, nosotros no tenemos el contexto de Buenos Aires. Hay cuatro grandes sedes mundiales en venta de libros de habla hispana. Producción, distribución, o sea, tienen su industria. Madrid, que es la más grande, México, que es la segunda, Bogotá, que es la tercera, y Buenos Aires, que es la cuarta. O sea, Buenos Aires ni siquiera es de las primeras. Claro. Es la cuarta. Pero, aún así, Buenos Aires es una ciudad inmensamente rica culturalmente. Empecemos por ahí, ¿verdad? Donde todo lo que desembarcó en Buenos Aires dejó un legado cultural desde hace más de 100 años. Sí. ¿Verdad? Tienen una producción de la literatura muy grande. Es decir, ellos toman lo que una editorial grande... ¿Qué sé yo? Sale Harry Potter. Sí. Bueno, se puede imprimir en Buenos Aires. No se puede imprimir en Paraguay. Acá se tiene que importar. Entonces, en el proceso de importación, ¿cuál es el mayor inconveniente? Yo no tengo la ventaja de una librería de Buenos Aires. Una librería de Buenos Aires le pide, vos sos el editor, yo soy el librero. Sí. Va al editor y le dice, ¿qué libro salió? Salió Harry Potter. Bueno, envíame 100. Si vendo 40, te pago 40 y te devuelvo 60. Yo no puedo hacer eso. Yo si traje 100, me quedo con los 100. Claro. Si no vendo 60, me quedo. Se te queda ahí estancado. Exacto. Te cuento un caso. Pablo Coelho. Pablo Coelho, un tipo que te vendía todo. Vos decías, Coelho, dale, tráeme. Había sacado hasta el año, creo que 2003 o 2014, Adulterio. Y Adulterio se vendía locamente. Después de eso, sacó dos novelas que fueron un fiasco total. Un rotundo fracaso. Sí. Verdad que hoy, vos si vas a mi librería, posiblemente yo te das 50% de descuento y llévate por Dios el libro. Claro, claro. Porque llegó un punto en el que el tipo no vendió más. Ahora, en Argentina, no te clavas con la mercadería porque vos podés devolverla. Nosotros sí. No tenemos esa ventaja de mandar otra vez. Y si lo tenemos de mandar, tiene un costo altísimo, es un problema. Entonces, calculen ustedes el precio que está fijado por ley en Argentina, que no se puede tocar. Allá, la editorial pone un precio, dice mil pesos sale este libro, grado, veinte dólares, sale ese precio y no se puede tocar. Dentro del territorio argentino, vos con tu librería, yo con la mía y fulanito. Mismo precio. Mismo precio. Cuando viene acá a Paraguay, nos hacen un X porcentaje de descuento y tenemos que pagar todas las tasas y los costos. Entonces, si bien no pagamos IVA, que uno de los impuestos tenemos exonerados y algunas cosas en la importación, pagamos el flete, el transporte. Todo, todo el resto. Y acá tributamos también, ¿verdad? Entonces, la gente tiene que entender que nosotros no tenemos la ventaja de competitividad argentina. Por eso se encarecen las cosas que son en un 99% importadas. Entiendo, clarísimo. Vos, como ha habido de la lectura que sos, ahora mucha gente se va de vacaciones. Hay gente que sus libros anuales, digamos, los lee así dos, tres en las vacaciones, ¿verdad? ¿Qué libro recomendás que hayas leído recientemente y digas, es una buena opción para que la gente, si puede pegarse una escapada al campo, a la playa, a hacer turismo interno, tenga un tiempito de leer? ¿Qué recomendás ahora mismo? Bueno, yo quisiera hacer lo más objetivo posible, porque si yo recomendaría lo que a mí me gusta, posiblemente, no sé si a todos, a la mayoría. Porque uno va cambiando sus hábitos de lectura. Yo no leo lo mismo que leí hace dos o cinco años, ¿verdad? Fui cambiando un poco. Yo creo que la gente lo que tiene que hacer es tratar de buscar, inclusive cuando va a iniciarse en el ámbito de la lectura, vamos a suponer que es la primera vez que quiere leer en sus vacaciones y qué sé yo. Tiene que buscar algo que le guste. Hacer su pequeña investigación usando internet y buscar algo que le guste, que se parezca a lo que le guste. Es decir, si acostumbra a ver series en Netflix que tienen que ver con el ámbito policial o los narcos, qué sé yo. Bueno, que busco un libro de Pablo Escobar, una novela del género, novela negra, qué sé yo. Si le gusta el romance, todo lo romántico, bueno, que busque, que lea Jane Austen, que lea Jojo Moyes hoy en día. Hay opciones, ¿verdad? Si busca, qué sé yo, si le gusta algo más de ensayo, como lo que leo yo, ¿verdad? Lo último de Harari, de Yuval Noah Harari. O sea, es una trilogía de animales a dioses, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI. Bueno, eso es de los más leídos. A mí me encanta eso. O si le gusta la historia o cosas más locales, ¿verdad? Paraguayas. O si le gusta un recetario de cocina. ¿Verdad? Que empiecen por ahí, no hay ningún problema. El hábito de la lectura se va formando y se va creando y nadie te corre, digamos, con un látigo. Ni nadie te dice que estás obligado a leer tanto en el año. No, es un hábito que se va formando como cualquier otro hábito. Así que mi mayor consejo es que lleven algo que acompañe la actividad que van a hacer. Si es de relajación, que busquen algo que los llene de esa manera. Si están haciendo un viaje más de exploración interna, busquen autoayuda, ¿verdad? Busquen autoayuda, lean, qué sé yo, de Pachopra o cosas así. Entonces, yo creo que tienen que ir buscando por ese lado, por lo que les gusta y se parece al viaje que van a hacer o el espacio que tienen. Y para introducir a nuestros hijos en la lectura, porque hoy día vemos chicos ya tres años en adelante, con la tablet o el celular, ¿cómo hacer para quitarles los dispositivos electrónicos y que los reemplacen en ciertos momentos del día, por lo menos por un libro? Yo no sé, a ver, no sé si quizás tienen que hacer una especie de batalla o de contraposición porque eso es como decirle, deja esto que te gusta y venías esto que no tenés ganas de hacer. Creo que en realidad los hábitos se van formando principalmente con el ejemplo. Si en la casa hay libros, los chicos hasta por curioso en algún momento los van a leer. Claro. Si los padres tienen el hábito, eso es lo más fácil para inducir. Pero además de eso, lo que tienen que hacer es que sea progresivo también, acostumbrarlos y en pequeños espacios. Cuando son muy chiquititos, mostrarles los cuentos y leérselos, porque ellos todavía no leen. Mostrarles las figuras grandes, los colores y empezar a hacer relaciones. Aclaro esto, lo digo empíricamente, yo no soy experto, no soy psicólogo, ni médico a la cuestión infantil, pero entiendo un poco de esta cuestión de ser padre. Entonces, lo que hay que hacer es eso, inducirlos a ellos, ir mostrándoles el camino e ir en etapas de a poco, e ir generándoles curiosidad. Dejarles un poco con las ganas, interpretar la historia para ellos. No que solamente sea una lectura lineal, porque ellos se distraen. Claro. Interpretar la historia para ellos. Algo muy interesante, el creador del Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, él en realidad empezó a, no encontraba una literatura que le gustara para sus chicos, como a él le gustaba escribir, él empezó a formar todo ese mundo para escribirle a su hija. En realidad era un... No tenía idea. Claro, él empezó a escribir para, digamos, que su descendencia pudiera tener una historia que él le pudiera contar. Y tanto se entusiasmó que terminó creando mundos, lenguas, etcétera. Y, bueno, hoy en día es una explosión comercial que él ya no llegó a ver, pero así funciona, ¿verdad? O sea, uno va creando las propias historias. Y los libros finalmente, sobre todo lo que es narrativa, se trata de contar historias. Y otra cosa muy interesante es que los vinculen a las cosas que a ellos les gusten y no desprecien los padres de eso, por favor. Siempre y cuando tengan un control y sepan de qué se trata, ¿verdad? Si ellos están viendo en YouTube algún youtuber que les gusta, hay prácticamente todos los youtubers, hay algún libro. Eso los conecta, les gusta, profundizan, encuentran otras cosas que no tienen audiovisualmente, se distraen, se relajan, ¿verdad? Encuentran eso. Si les gustan las aventuras, busquen cosas que a ellos les gusten y que se parezcan a los pensamientos que generalmente tienen, entonces se involucran. Lo que no conviene hacer es decirles, vos tenés que leer, porque ellos no razonan de esa manera. Tenemos que ser un poquito más atutos para ayudarlos. Perfecto. Bueno, Fernando, un placer siempre hablar contigo. Te agradezco mucho que hayas venido. Y le contamos a nuestros espectadores, tenemos un libro que nos ha traído para regalar entre los espectadores de que comience la función. Así que ingresen a nuestras redes sociales. Estamos como América Paraguay, como A24 Paraguay. Allí vamos a estar subiendo la fotito del libro en cuestión y diciéndoles cómo participar y cuál es la dinámica para llevarse el regalo que nos trajo Fernando. Te agradezco muchísimo que hayas visitado el programa hoy. A vos, Denise, un gusto. Y cuando tengas ganas de hablar del libro, siempre estamos a disposición de ustedes. Gustazo enorme. Fernando Benítez con nosotros. En que comience la función.